bueno mis hermanos cómo están los saludos de catamaco al toro pues bueno estamos aquí en un vídeo más ya les había enseñado cómo limpiar su santa muerte con agua con sal aquí directamente su domicilio bueno déjenme recordarles que hay muchísimas formas de bañarlas demasiadas demasiadas aquí les voy a enseñar otra forma de bañarlas con albahaca hermanos este directamente albahaca de aquí de la región lo que hacemos es poner el agua y dejarla una noche ahí remojando para que agarre el olor el agua y agarren lo que es la esencia de la hoja una vez que está así se mete la santa muerte primero se le pide permiso santa muerte por favor te pido permiso para poderte hacer una limpia y purificar y limpiar aquí en el santuario en mi casa donde están haciéndolo y empiezan a tirarles a tirar empiezan a bañarla bien 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 después de eso empiezan a decir padre nuestro que está en el cielo santificador sea tu nombre yo dame permiso para invocar a la santa muerte en este momento para que ella esté acompañándome en esta limpia en este baño que le estoy realizando totalmente así fácil fácil la voltean la hacen todos todos lados ok la ponen tantito de lado y agarran y también abajo y listo la ponen en su lugar vamos a esperar tantito que se salga el agua de los dos lados y la dejamos en donde debe estar bueno esto esto no sea desperdicia hermanos esto lo vamos a ocupar para cada fin de mes o cada primero de mes vamos a echarle aquí van a conseguir un atomizador ok y vamos a empezar a llenarlo a llenar y una vez esté lleno hermanos lo vamos a cerrar y va a hacer algo muy fácil vamos para acá pues bueno hermano ya cuando tienen todo preparado hermanos pueden ocupar para todos para bañarlas así miren siempre empiecen de arriba hacia abajo para que todo eso toda esa energía negativa vaya escurriendo hacia abajo y se vaya limpiando ella a todas hermanos esto lo pueden hacer cada fin de mes hermanos para limpiarlos y empiece su mes limpio o cada primero de meses recuerden esto es algo muy fácil que lo pueden encontrar pues en su jardín botánico y pues se los recomiendo hermanos esa es otra forma de limpiar la santa muerte estamos en contacto hermanos recuerden seguir mi página mis redes sociales youtube instagram facebook y tiktok hermanos y aquí dejo mi número por cualquier cosa bendiciones y y